No habíamos tenido por este programa Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la PSM, que un poco viene a reemplazar, corríjame viceministro, si me equivoco, viene a reemplazar un poco lo que era lo de conflictos territoriales, esta unidad. No, no lo reemplazo, tengo debajo una unidad que ve conflictos, pero además veo descentralización, veo demarcación. Pero está dentro de su paraguas, o bajo mi paraguas. Perfecto. Y conversamos con la ministra Choquehuanca, congresista Choquehuanca, fuera de cámaras, que precisamente este tema de las Bambas preocupa muchísimo y no sabemos si tiene la atención del caso en los medios. Me imagino que para el gobierno sí. Cuéntenos, por favor, cómo está la situación ahora mismo. A ver, este es un proceso que viene desde el año pasado, en el que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estuvo yendo a un terreno que pertenece a la comunidad de Fuera Bamba, y Fuera Bamba es la comunidad donde está el asiento minero de las Bambas, y que en el proceso de reasentamiento para permitir que opere la mina, la minera les compró un terreno en la provincia de Chumpivilcas, en el departamento del Cusco. Desde el año pasado, más o menos de septiembre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha estado teniendo reuniones con ellos para explicarles cómo es el proceso de saneamiento físico-legal para pagarles a los propietarios los terrenos que son afectados por la carretera nacional que atraviesa su predio. Eso funcionó razonablemente bien hasta enero. Se produjo una descoordinación en una reunión que habían quedado con la comunidad y la comunidad radicalizó su posición y comenzó a restringir el paso de los camiones de la mina por la carretera a partir de inicios de febrero. ¿Radicaliza su posición porque hay asesoramiento, se dice, alrededor? ¿Es cuestión de la comunidad misma? La comunidad tiene un asesoramiento que está haciéndola forzar una situación que no tiene ningún sentido porque están confundiendo dos problemas. Allí hay un problema de un bien público, que es el interés del Estado, que es una carretera nacional en la que constitucionalmente no se puede restringir el paso. Son estos 12 kilómetros. Todos los 12 kilómetros son parte de una vía nacional. Son parte de una vía nacional que tiene más de 300 kilómetros que une el departamento de Apurima con la costa del Perú. Entonces, no hay ninguna duda que es una vía nacional porque enlaza tres departamentos. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que se circule por esa vía nacional porque es un bien público y la Constitución dice que no se puede restringir el tránsito. Y el MTC, el Ministerio de Transporte, lo que estaba haciendo era el proceso para poder explicarle a la comunidad cómo es el procedimiento para poder pagarle a todos los propietarios el terreno o a la comunidad. Hay terrenos que son comunales, hay que son individuales. Hay que medir esos terrenos y pagarle a cada uno. Ese proceso es el que estaba en curso. La comunidad tiene otra expectativa, que es una expectativa de una negociación con la minera por unos ingresos o recursos que ellos creen que la minera le tiene que dar. Ese es un problema privado entre la comunidad y la empresa. Y lo otro es el problema público, que es el del interés del Estado. Por lo tanto, para el gobierno nacional, la condición es que la comunidad tiene que permitir transitar por una vía nacional como en cualquier otra vía nacional. Y otra discusión es la que ellos puedan tener con la empresa minera. Son estos dos procesos, digamos, uno que sí le compete al Estado, que es el tema de los terrenos. Exactamente. Estamos hablando de un tema de expropiación. Es compra de terrenos. No, es compra de terrenos para un... Y el otro es la negociación ya con la minera privada. Exactamente. En esa negociación nosotros podemos mediar, pero ese no es el problema primordial del Estado. Y la comunidad los ha confundido y ha generado este impase que se prologa desde el inicio de febrero. Y, por supuesto, estas negociaciones están detenidas mientras la comunidad bloquee el camino como lo está haciendo. Es que no podemos seguir negociando y mucho menos pasar a la negociación de una controversia privada cuando estamos interrumpiendo o afectando un bien público. La PCM tomó la coordinación de este proceso desde comienzos de febrero y hemos estado así hasta el 7 de marzo que yo conduje la última reunión que hubo acá en Lima. En esa reunión se acordó que la siguiente era en Cusco el 11. A partir de ahí la comunidad no ha ido a las reuniones. ¿Cuáles son sus razones? Ellos las comprenderán. De repente sus asesores les están aconsejando que sea así, pero no ganamos nada interrumpiendo el diálogo porque lo que necesitamos es resolver primero el problema público y después podemos ayudar a resolver el problema privado si es que así las partes lo quieren. ¿Qué es lo que se está afectando? Las Bambas es un proyecto minero muy importante. Es un proyecto minero muy importante. Es un proyecto minero por el cual o a partir del cual esa comunidad en particular ha recibido muchos recursos. Yo quiero ser muy claro. En este caso, como hay muchos conflictos en nuestro país, no está en discusión un problema de servicios públicos. Muchas de las comunidades con las que nosotros tenemos que tratar, lo que le demandan al Estado es servicios de saneamiento, servicios de salud, servicios de educación. En este caso, esa no es la discusión porque esa comunidad tiene todo. Entonces, no nos está pidiendo nada al Estado. No es que nosotros tenemos una deuda con ellos. Es un problema privado. Es una de las comunidades que probablemente más recursos ha recibido de la minería. Entonces, lo que tenemos que hacer es exhortar muy firmemente a la comunidad que deje de confundir los dos problemas y nosotros tendremos toda la voluntad, una vez que se resuelva el tránsito de la vía, que es una condición ineludible para poder discutir el otro problema y que nos permita avanzar con el Ministerio de Transportes para pagarle lo que tenemos que pagarle y eso no está en duda, podemos ayudar o la comunidad por su cuenta hará las discusiones que tenga que hacer con la empresa por las expectativas que tiene de unos recursos que ellos consideran que la empresa les tiene que abonar. En términos de cronograma, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿se le ha ofrecido otra fecha a la comunidad? ¿Esto está abierto? Venimos postergando reuniones desde el 11. Han habido sucesivas convocatorias. La última convocatoria fue para el día de ayer con la mediación del gobierno regional del Cusco y la comunidad, en lugar de asistir a la reunión, los dirigentes se vinieron a Lima con sus asesores. Tengo entendido que esta tarde, con la mediación de algún congresista, han tenido una reunión con el ministro de Energía y Minas y eso lo que demuestra es que el gobierno nacional tiene la voluntad de seguir tratando con la comunidad, pero la condición es desocupar la vía y le pedimos a los dirigentes de la comunidad que no dejen que sus asesores los lleven a extremos que son absolutamente innecesarios. Lo único que tienen que hacer es permitir el tránsito por la vía, por quien sea que deba usarla, incluidos los camiones de la empresa minera, porque en las vías públicas no está en discusión quién transita y a partir de eso el BMTC comenzará el trabajo de campo para poder pagarles sus terrenos y si ellos lo consideran conveniente, nosotros podremos mantener nuestra voluntad de mediar para que puedan resolver la expectativa que tienen con respecto a la empresa minera. Pero lo que quiero dejar muy claro es que en este caso no hay un problema de antiminería porque la comunidad sabe que de la mina es que están saliendo los recursos que tiene expectativa y no hay un problema de servicios públicos contra el Estado peruano. Le voy a hacer una última pregunta para que me la responda después de la pausa. Cambiando un poquito de tema, usted ha sido una figura muy relevante, yo sé en los procesos de reformas, desde la PCM, en todas estas discusiones, ahora hay un cambio, usted está un poquito detrás de cámaras, como decimos, pero quería que me comente un poco cómo observa usted la impronta con este nuevo, se dice primirato, qué horrible palabra, ¿no? Esta nueva gestión de salvador... Presidencia del Consejo de Ministros. Sí, Presidencia del Consejo de Ministros, mejor, el premier es una francesada, no creo, ¿no? Sí. Mal dicha. ¿Cómo observa usted cuáles van a ser las prioridades de esta gestión? Vamos a una pausa y regresamos con lo último de cámaras. Raúl Molina, Viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, cuando hablamos del andamiaje de las reformas, usted ya viene de la gestión anterior, ha participado en todos estos debates y hay, de todas maneras, una demanda, un apetito de la población por reformas que todavía no se ha visto satisfecho. Con la nueva gestión de salvador del solar, evidentemente sigue marcando una línea que ya ha definido el presidente Martín Vizcarra y esperamos dentro de poco la presentación del solar en el Congreso, además. ¿Qué se puede esperar en torno a este andamiaje de reformas? A ver, no me corresponde a mí hablar sobre eso porque eso le corresponde al señor presidente de la República y al premier, pero lo que sí puedo decir es que la entrada del nuevo premier va a generar un nuevo estilo para refrescar o relanzar el proceso que conduce el presidente Martín Vizcarra. Las prioridades que se han marcado al inicio del periodo del presidente Vizcarra, anticorrupción, fortalecimiento de la institucionalidad, crecimiento económico, inclusión social y desenergación van a seguir, pero el premier del solar le va a poner sus propios énfasis y además con una prioridad a reforzar la comunicación del poder ejecutivo que creo que a veces no somos los más hábiles para decir lo que estamos haciendo y a veces el gobierno hace mucho más de lo que llega a la arena pública. Eso mismo puede ser para otros temas que están en cartera como la propuesta de reforma política que eso no, como digo, no me corresponde hablar a mí y yo presumo que en su momento el presidente Vizcarra y el premier del solar lo van a lanzar a la discusión pública y creo que va a ser importante que los peruanos pongamos atención a esa discusión. El déficit de comunicación entonces no es infravalorado, o sea, es realmente importante comunicar como se ve y si se ha estado fallando por ese lado. A ver, nuestro país y lo digo por experiencia propia como funcionario público es muy demandante. El día a día y la vorágine de la demanda ciudadana tenemos un país en ebullición. Nuestros ciudadanos ya no están dispuestos a contentarse como antes y nos reclaman todos los días en todo el Perú cosas muy diversas. Entonces, la vorágine del día a día a veces nos gana y no nos permite prestar suficiente atención a comunicar lo que hacemos y creo que a veces la arena pública no es muy consciente de lo que se hace en el día a día de la gestión del Estado. Un país demandante, me quedo con esa idea por el lado de la comunicación. Gracias, viceministro Raúl Molina por acompañarnos. esta noche se nos ha terminado el tiempo. Los veo mañana si nos siguen premiando con su preferencia y sigan ustedes en la sintonía de TVP. Buenas noches. ¡Gracias!